Gracias mis estimados asoleados. Durante esta década que estamos celebrando en el contexto del año 2020, muchísimos artistas han regalado triunfos a la tierra de lagos y volcanes. Y coincidentemente, uno de los nuestros, precisamente en este momento, acaba de hacer una hazaña discográfica. Estamos hablando del ginotegano Luis Pastor González, quien junto a su hija Ale, se ha ganado el tercer lugar en el evento virtual denominado Expo Compositores de México. El músico nicaragüense, al conocer la noticia del premio, expresó que se siente orgulloso de haber representado dignamente a Nicaragua en la Expo Compositores de México, un concurso altamente competitivo, donde participaron 500 temas de 14 países y en el cual resultó ganador del tercer lugar. Su tema, Te encontraré, fue interpretado por su hija Ale, y él solamente la acompañó con la guitarra. Su video casero fue enviado a los organizadores de este concurso de música de cantautores, realizado virtual este año debido a la pandemia del coronavirus que azota a México y el mundo entero. Además de Nicaragua, participaron cantautores provenientes de Estados Unidos, Canadá, España, Colombia, Chile, Guatemala, Holanda, México, Argentina, Ecuador, entre otros. En la final, donde solamente quedaron 14 participantes, un jurado calificado seleccionó los tres primeros lugares. Este evento fue transmitido a través de las redes sociales de Luis Pastor. Rafael Montiel, director de Expo Compositores, explicó que en esta ocasión este evento internacional de cantautores fue virtual por la pandemia, pero por ello, menos importante no sería. Durante cinco días, contaron con la presencia de personalidades. Asimismo, compartió los nombres de los ganadores, entre los cuales figura uno de los nuestros. Marco Antonio Solís Chavaría, autor del tema Vestida de Negro, fue premiado con mil dólares por el primer lugar. José Juan Monteolongo Domínguez, por su tema Ardida, con 600 dólares en el segundo lugar. Ambos son mexicanos. Y el tercer lugar, que recibió un premio en efectivo de 300 dólares, fue compartido entre el nicaragüense Luis Pastor González, por su tema Te Encontraré, y Ángel Eduviel, mexicano, por su tema Doctor. Estos premiados son dados a conocer ante las personas que manejan la industria de la música en México y el mundo entero. Y el jurado también estaba integrado por personalidades de la industria del entretenimiento a nivel mundial. Entre ellos, el nicaragüense y director musical César Benítez, Manuel Cazares, quien ha hecho producciones a celebridades de la talla de Alejandro Fernández, Germán Chávez, dueño y director de Remex Music, Gilberto Barrera, director de la revista TV y novelas, y el cantautor Miguel Luna. También destacó que Germán Chávez, Remex Music, expresó durante la elección de los 14 temas finalistas, 12 de ellos mexicanos y los otros dos, uno de Ecuador y, por supuesto, el nuestro, en representación de Nicaragua, que serán grabados, ya sea artista, banda o grupo regional norteño, pero no precisó exactamente la fecha oficial de este proyecto. Así que, mi estimado Lupa, como te conocemos cariñosamente en el mundo del espectáculo nacional, felicidades, gracias por traerle ese tercer lugar a la tierra de lagos y volcanes en compañía de nuestra amiga Ale González Mejía. Definitivamente, una familia de artistas que siempre está promoviendo el orgullo nicaragüense. Esa es una razón de sobra para que, en este momento, nuestra querida Ale se convierta en la responsable del video nacional con una canción alegórica a la purísima Concepción de María. ¡Felicidades!